Tengo un hombre al que nunca nadie quiere invitar a comer. Ya hemos hablado de él alguna vez, de hecho, se llama Joey Chestnut y es el número uno de la Federación Internacional de Comida Competitiva. Su nuevo récord, comerse 5 kilos de nachos en 38 minutos. ¡Qué bueno! 3, though. No. This thing is getting heavy. This bag is... And now, avocado. Pues ahí está. El tío se ha preparado 5 kilos de nachos con carne y queso y los sirve en una bolsa de patatas vacía, la vajilla. Se los come medio de pie en la barra de la cocina y engullendo como un náufrago. Muy mal se le tiene que dar para que a esta cocina no le den dos estrellas Michelin, te lo digo. Pero va bebiendo así cualquiera. Así lo pasa fácil. Creo que cuando se acabó los nachos, se extendió las alfombras redondas y dijo, venga, ahora voy a preparar unos tacos. Tiene su propia salsa, ¿eh? Soy el único que le da envidia. De verdad, a mí me da hambre. Las dos primeras cucharadas dan envidia, luego ya da angustia. No, pues a mí me gustaría hacer un reto de estar. ¿Por qué saca su propia salsa, el tío? Tiene ahí su salsa. Pues venga, el día que venga con el vestido, me como medio kilo de nachos. Medio kilo, no, 5 kilos. La primera vez que fui a diverso casi colapso. Sí, sí, sí. Me tuvieron que dar una movida para seguir comiendo de todo lo que comí. Me dieron una... Es verdad. Una paracaid. Vino un señor y sacó una cosa del techo donde estaba y está así, y dijo, tómate esto. Y era una cosa dulce y pude ser el comer. Es un elixir que así te ayuda. Una mascarilla como en los aviones. No, 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 no. Bueno, vamos a...